Nadie mejor que el apóstol puntea este memorial, mensaje para este umbral. La vida, la muerte vence, en su carta filipense resuene este himno triunfal. ¡Aplausos! La vida, la muerte vence, en su carta filipense resuene este himno triunfal. La vida, la muerte vence, en su carta filipense resuene este himno triunfal. La vida, la muerte vence, en su carta filipense resuene este himno triunfal.